La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aquí estoy Un sacrificio Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda Una ofrenda de amor seré Para ti Oh Señor Jesús Porque tú eres mi Dios Tú eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Ah, gracias Señor, gracias, gracias Padre bendito Te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos en este lugar Para recibir tu palabra Señor Que tu Espíritu Santo Venga sobre nosotros de una manera portentosa Abriéndonos los ojos Abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento, nuestra mente Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo venga para convencernos de pecado, justicia y juicio Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para habilitarnos Señor En el nombre de Jesús Preparándonos para este pronto encuentro con el amado Pero no solamente para ello Señor Sino para de alguna manera preparar a tu novia Preparar a tu amada Señor de tal manera Que podamos presentarla como una novia pura, sin mancha y sin arruga Ayúdanos a nosotros como cuerpo ministerial Bendícenos, prepáranos Señor en el nombre de Jesús Permite que hoy que nos acercamos a la mesa del banquete sagrado También pueda existir una preparación en nosotros mismos Señor Una ministración, una nueva dimensión Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Dependemos de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paciencia Señor Y por eso venimos delante de ti suplicantes Sabiéndonos deudores Señor Y sabiendo que por nosotros mismos somos impotentes Para hacer una obra de esta magnitud, de esta envergadura Que tú requieres Y por eso solamente si tu Santo Espíritu nos ayuda Podremos construir casa para ti Ayúdanos hoy Señor como siempre lo haces Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Y de antemano te damos las gracias por la fe Gracias Señor porque sabemos que tú habrás de equiparnos, hablarnos y convencernos En el nombre de Jesús Gracias, gracias, gracias Amén, amén y amén Dale ese aplauso al Rey bendito Mis hermanos pueden descender Que bueno ese Señor, ¿verdad? Hemos estado recibiendo la administración constante El Espíritu Santo de su Santa Palabra Y creo yo que de alguna manera Todo eso tiene que impactar primariamente nosotros Yo creo que ese es uno de los grandes privilegios del ministro, hermano Que es el que parte y reparte Que se queda con la mejor parte Porque nosotros para poder repartir este pan glorioso de la Palabra Primero se tiene que hacer rema en nosotros En cambio los hermanos que llegan a la iglesia Llegan, aman al Señor Pero no tienen la misma atención ni estado de alerta Que nosotros tenemos Por eso es que eso que se dice de los norteamericanos Learning by teaching Es tremendo porque uno está aprendiendo mientras enseña Y además de las preguntas que le pueden hacer a uno los alumnos Pero si son tan aplicados como los pastores de esta misión Que lo meten a uno en problemas, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas Yo quisiera que analizáramos Esta es una versión de la Biblia Que todos la conocemos, la de las Américas Que habla de Isaías 32 Y no lo habla de la misma manera Como lo hablan las demás otras versiones Para mí esta tiene un sentido extraordinario, ¿verdad? Lo voy a buscar también aquí en la Biblia Para que podamos comparar Ya no solamente en la medio presentación Yo no le llamo presentación a eso Porque es más que todo un bosquejo que yo hago Presentaciones esas que hace usted Que hasta dragones bajan volando al tercer infierno Esta, aquí un rey reinará con justicia Y príncipes gobernarán con rectitud Entonces, en el versículo 2 dice Cada uno será como refugio contra el viento Esta versión, esta es de las Américas Vamos a ver Como dicen otras versiones, cada uno Mire, mire la RBG Aquí un rey reinará con justicia Diría en el versículo 1 Y príncipes gobernarán con rectitud Ok, ese es el verso 1 Pero ahora mire el verso 2 Y será aquel varón como escondedero contra el viento Esto lo dice la RBG Será aquel varón ¿A quién se refiere? A Cristo, al rey Pero aquí no es Pero en la Biblia de las Américas no dice así Miren lo que dice Cada uno Entonces ya no es aquel varón Es Cristo en su momento Pero cada uno ¿De quién es? Pues de los príncipes, ¿verdad? Porque aquí lo primero que tenemos que analizar En estos versículos Yo le puse el tema El rey y sus príncipes Y obviamente Isaías 32, 1 Dice Lo que acabamos de leer Aquí un rey Reinará con justicia Jesús Él va a reinar con justicia Y la palabra es distinta Reinar y gobernar En el hebreo Es una palabra distinta No es la misma O sea que el que reina es Cristo Pero los que gobernamos somos nosotros Vaya pues se lo voy a poner Como un ejemplo de aquí de la tierra Los Estados Unidos de América Es un gobierno federal Para poder contener los 50 estados El que manda Llamémosle reina Es el presidente de la nación Digamos Pero él es el que manda ¿Verdad? Él es el que emite Los decretos presidenciales Federales Pero los que gobiernan Son los gobernadores Y por eso es que hay un conflicto entre ellos Por ejemplo Él da una orden federal A instituciones federales Como es inmigración Para que dejen pasar A todos los inmigrantes Y les hagan su proceso Que dan Y el gobernador En el caso de Texas El gobernador Abbott Dice Lo siento mucho Aquí el que manda En el estado soy yo Y no dejo pasar Al gobierno federal Hasta aquí Sino que el gobierno Del estado estatal Pone su guardia Nacional Y no deja pasar A los A los cuates Esto Si los regresa Y les pone Alambres de púas Y se agarran Entre ellos Porque uno Es el que está Reinando Y ellos deberían De estar gobernando Con él Es lo que pasa Con nosotros En la iglesia En los ejemplos Estos son Son básicos Es lo que pasa En la iglesia En la iglesia tradicional Los ancianos En algunas No ni siquiera Utilizan el término Pastores adjuntos Así que digamos Ancianos Los ancianos El cuerpo Oficial O el cuerpo De diáconos Gobiernan Pero gobiernan Al pastor Si No, no, no Si No gobiernan Con el pastor En cambio Lo Bíblico es Esto que estamos viendo El rey gobierna Y los Y los príncipes El rey reina Y los príncipes Gobiernan Digamos Espero estar Necesitando entender Usted es el pastor De la iglesia Así que Pongámoslo así Terrenalmente Porque sabemos Que el que manda Es Cristo Pero ahí El que manda Es usted Y los Y los Ancianos Gobiernan Con usted Es decir Los ancianos Lo que deberían De hacer es Decir Tenemos Esta situación Vamos Vamos a gobernar Van a tener Algunas veces Algún rango De libertad Para poderlo hacer Pero ellos Tienen que estar De acuerdo Con usted Ellos no se pueden Poner En un presbiterio En contra De usted Porque usted Es el que el señor Puso como cabeza Pero a ellos Los puso Como delegación Entonces En el orden divino Que menciona Isaías 32 El mero jefe Es Cristo Y nosotros Somos los príncipes De alguna manera Nosotros gobernamos Y nos van a pedir Cuentas de como Gobernamos El rey nos va a pedir Cuentas de como Gobernamos Pero entonces Me llama la atención Porque la RBG Y algunas otras Versiones Prácticamente Nos eliminan De las funciones Que en el hebreo Nos entregan Si, si, si Vamos bien Bueno Espero que si Entonces aquí Pero aquí vamos A seguir platicando Y yo sé que Si ahorita no me He dado a entender Que me de la gracia Señor En los siguientes minutos Para poder decir Lo que Para poder expresar Esto que He estado meditando En aquí un rey Cristo Reinará con justicia Y príncipes Ministros Gobernarán Con rectitud Ok Verso 2 Cada uno De ellos Príncipes Y rey O mejor dicho Rey Y príncipes Porque eso quiere decir Cada uno Todos No solo el rey Será como Refugio Contra el viento Un abrigo Contra la tormenta Como corrientes De agua En tierra seca Como las sombras En una gran peña De una gran peña En tierra árida Cuatro funciones Cuatro funciones Que se originan En el rey En Cristo Pero que se Se derivan A los ministros En otras palabras Mi estimado hermano Yo sé que Jesucristo Nuestro Señor Es mi refugio Pero lo que está Diciendo este versículo Es que usted Si de veras Usted es un príncipe Usted tiene que ser Un refugio también Fíjese que Fíjese que papelito Pero no me lo estoy Imaginando Aquí está Fíjese que papelito Entonces para ir Desgranando esto Yo lo puse acá Primero desgrané Cuáles son las funciones Y cuáles son los peligros Refugio Contra el viento Es el primero Que eres como pastor Eres refugio Contra el viento Hermano Yo que culpa tengo Pues Esta Esta cuestión Esta Esta medida Está bien elevada No es nomás De Subirse Y predicar No es nomás De que le digan Pastor O mandar a hacer Tarjetas Si Esto es bien Bien complicado Y estamos hablando De los cinco Ministerios Con cuatro funciones Porque usted se recuerda Que en el Nuevo Testamento Son cinco ministerios Con cuatro diaconías Si se recuerda Cinco Domas Con cuatro diaconías Que es Ayúdeme La diaconía O ministerio De la palabra Ministerio De la justicia Ministerio De la reconciliación Y el ministerio Del espíritu Son cuatro Diaconías Parejas Que deben De ministrar Los cinco ministerios Apóstoles Los proyectos Evangelistas Pastores Y maestros No puede decir Ah no El de la reconciliación Que se encargue El pastor No Los cinco Pero no me quiero Meter ahí Pero mire La coincidencia Los ministerios Entonces tenemos Cuatro funciones Básicas Descritas en Isaías 32 Unidos Así que Mi estimado Refugio La segunda Es Abrigo Contra la tormenta No sé Pues hoy Se aceptan Renuncias Corriente De agua En tierra Seca Sombra Sombra De una gran Peña En tierra Árida En otras Palabras Somos Refugio Abrigo Agua Y sombra Eso es lo que Somos Como ministros Entonces Ahí tenemos Que analizar Hasta donde Verdaderamente Estamos cumpliendo Con ese papel Por eso es que El pastor Los cinco ministerios No se hacen De la noche A la mañana Perdón hermano Por favor Yo no No vaya a dar La impresión De que estoy En contra De que la gente Estudie De ninguna manera Nosotros aquí Año con año Presentamos Los títulos De doctores Licenciados Arquitectos Posgrados Y todo Delante del señor Pero yo no Yo no creo De ninguna manera Que un pastor Debe ser graduado De una universidad No estoy hablando Si es un doctor Si es un licenciado Se graba en la universidad Y después le llama El señor a ser pastor Enhorabuena Pero como pastor Ser graduado Universitario Como pastor En una universidad No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque No se trata De estudiar Tres años Cuatro años Cinco años Y ya salir No Primero se trata De tener llamamiento De parte de Dios Y credenciales De parte de Dios Y después de eso Las funciones Que se van aprendiendo No de la noche A la mañana Se van a aprender Nadie se las enseña A uno Aunque le aconsejen Hermano Todos nosotros Nos topamos Con los casos Más raros Que no tienen Precedentes Que no hay antecedentes Por ejemplo ¿Quién de ustedes Tenía precedentes Como digamos De proceder Hace dos años Tres años En el tiempo De la pandemia ¿Quién tenía experiencia En pandemias? Entonces ¿Qué hicimos? Puedes pedir la guianza Puedes pedir la guianza Del espíritu Aglutinarnos Ver qué estábamos Haciendo Y entre todos Los ministros Decimos las cosas ¿Y qué hicieron Los que no tenían eso? Cerraron la iglesia Ahorita Me la están abriendo Otra vez Yendo a visitar A todas las ovejas Que ya tienen iglesia Entonces Analicemos Ahora Otro cuadrito Para darme A entender Un poco mejor Puse Funciones ministeriales Por un lado Y por el otro lado Los peligros Que Para los cuales Se debe de funcionar De esa manera Como dice Isaías 32 2 Número uno Refugio Somos refugio Número dos Somos abrigo Número tres Somos agua Corrientes Pues Número cuatro Somos sombra A la sombra Del amado Me senté Y su fruto Fue dulce A mi paladar Y ahí Se pueden hablar Muchas cosas ¿Verdad? Sacaban a los enfermos Para ver si aún La sombra De Pedro Les pegaba El que habita El abrigo De altismo Morará bajo La sombra Del omnipotente La sombra Obviamente Representa cobertura Pero no quiero Empezar por el final Para Refugio ¿Para qué? Para el viento Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la función? Refugio ¿Cuál es el peligro? Viento ¿Cuál es la función? Abrigo ¿Cuál es el El peligro? Tormenta ¿Cuál es el El refugio? Corrientes de agua ¿Cuál es El peligro? Tierra seca ¿Cuál es el Refugio? La sombra ¿Y cuál es el Peligro? La tierra árida Entonces Creo yo Mis estimados Hermanos Que lo primero Que tenemos que hacer Acá Es analizar Estas ocho Cosas ¿Verdad? ¿Se animan? Entonces Miremos Algunas de las cosas Que la Biblia dice Que representan El viento Yo quisiera Hablar antes Del refugio Pero mejor Hablemos Del peligro Y ahí vamos Entresacando Pues levantando De las letras Lo Conducente Para que seamos Tomados en cuenta Como los ministros Que el Señor Quiere que seamos Yo quiero ser Como el ministro Que Dios dice En Isaías Que Y en Jeremías Hermano Que va a ser Pastor Conforme a su corazón No No es una persona Perfecta Sino que está siendo Perfeccionada Pero que si se enamoró Porque yo no Yo no Yo no concibo Yo siento calor aquí Tienen apagado El aire acondicionado Pero que si Despre Pregunta por favor Decirles que Si pagaron la factura De electricidad Que No me hagan eso Por gusto El aire acondicionado Si me estoy muriendo aquí Cuando mucho Cuando nada Hermano Porque a veces Lo mando a apagar Pero Tampoco son calores De la edad Ni nada Por el estilo Porque por eso Pregunté Que si usted Tenía calor Y me dijo Que sí Entonces Si se donde le da Estamos en las mismas condiciones Digo el cantante Muy bien Entonces Volviendo a esto Necesitamos Analizar Cada una De estas cosas Creo que Le debemos De dar Una revisadita A las seis ciudades De refugio Que existían En el tiempo De Israel Se recuerda Aquellas seis ciudades Que tres estaban Del lado del desierto Y tres del lado De Canaán Esas tienen su significado Porque van a Fotografiar Van a perfilar Como debe de ser La función De un ministro Pero antes Miremos acá Los vientos peligrosos Y que obviamente Necesitan Un refugio Nosotros En lo físico Gracias a Dios No tenemos Ese conflicto Acá hermano Vientos peligrosos Yo no sé Cuántas veces Han visto ustedes En su área Tal vez Si Tal vez Si en algún Momento Ha habido Pero no Como se dan Los tornados Por ejemplo En el centro De los Estados Unidos Ahorita acaba De pasar Un tornado Que destruyó No sé Cuántas Casas Dejó No sé Cuántos Cientos De miles Sin electricidad En aquella nación Que tiene Infraestructura Tremenda ¿Verdad? Y nosotros Gracias a Dios Aquí Mire Gracias a Dios Nosotros tenemos Un clima Buenísimo Hermano Perdón No es estar Ufanándonos Pero es la verdad Yo voy A algunos Países Del norte O del sur Y ellos Saben Cuál es la Temperatura En grados Centígrados Y en celsius Y dice Estamos a 70 Estamos a 25 Estamos a no sé Cuánto Y a mí me preguntan ¿Y ustedes A qué Temperatura Están allá? Saber Yo sé Que algunos De ustedes Si lo saben Porque son Acuciosos Pero yo Hermano Siempre he vivido En el país De la eterna Primavera Siempre Ya he ido Aprendiendo Un poquito Entre 23 Y 27 Grados Y está bien Riquí Cuando se pasa Y si tenemos Mira Ya me estoy Creyendo mucho Pero si tenemos Mucho frío Bajamos Como tenemos No sé cuántos Microclimas ¿Cuántos Microclimas Tenemos? 32 Me habían dicho No Microclimas Hermano Ah Ah no Te creo Microclimas Busca Busca Perdonar Que no te crea El mérito Pero tengo Derecho Y tú también Tienes derecho Ah sigue ahí Que Google Sea nuestro Árbitro Ya viste Que estabas Equivocado 320 360 Microclimas Imagínense Tiene calor Se sube A Shela Tiene frío Se baja La costa Tremendo ¿Verdad? Por eso es que Tenemos buen café De veras Así dicen Los que saben Bueno pues Pero lo que les trataba De decir es que Tenemos un clima Muy agradable Entonces yo no estoy Acostumbrado a eso Pero en los Estados Unidos A mí me han agarrado Por lo menos Unos tres tornados ¿Te acordás Aquella vez Que estábamos Comiendo En aquel Restaurante Con nuestro hijo Menor ¿Cómo es que se llama Ese restaurante? Ah Rainforest Café Ahí estábamos En un centro comercial Cuando sonaron Las alarmas Y no entendíamos Ni papa De lo que estaban Diciendo hermano Solo mirábamos Que todos salían Corriendo de aquí Para allá Y decíamos ¿Y qué vamos a hacer? Entonces medio averiguamos Era un tornado Entonces nos teníamos Que Nos teníamos que levantar Y buscar un Refugio Fíjese que yo nunca Me había entendido ¿Por qué? En los lugares Así como aeropuertos Y centros comerciales Había Un símbolo De un Torbeíno ¿Sí? Y donde más Los había visto Eran los baños Y perdónenme Mi ignorancia Ya Yo creí Que eran Peligro de vientos De veras Eso creí Al principio Hermano Hasta que Me agarró El primer tornado Entendí Cuál era La señal esa Que ahí No sé Cómo los hacen Pero ese es el lugar En donde la gente Puede llegar A refugiarse Tremendo Y la otra vez Que me agarró Un tornado Era en un retiro Estábamos a campo abierto En uno de esos lugares Que hacen las iglesias Norteamericanas Y que se van Y se retiran Casi Cabañas de madera Y cosas así Y el santuario De madera Muy lindo Como ellos Acostumbran Hacer sus cosas Pero de repente Peligro Tornado De vientos Huracanados Hermano Y no habíamos Que hacer Yo no Si hermanos Si no conocía La señal esa Que puedo saber Cómo proteger A la gente En lo físico Entonces Nos dijeron Yo no sé Por qué nos dijeron Eso Después me dijeron Que no era así Pero nosotros Eso nos dijeron Pónganse todos En el centro Del santuario No se queden En las cabañas Vénganse todos Entonces en el santuario Como que si hubiéramos Puesto la mitad Ahí nos reunimos Todos ahí Asustados Hermano Entonces yo dije No vamos a estar Asustados aquí Entonces dije Hermanos aprovechando Que estamos aquí Todos juntos Estudiemos la palabra Ahora es de la Biblia Les dije Hermano Nunca he tenido Un auditorio Con tanta atención Y todos sentíamos Que nos íbamos Una vez En el torbeíno Puro Elías Fue algo Pero ahora Cuando lo miro En el peligro Este Pues ahora Logro más o menos Cuantificar Como es ese peligro De un tornado De vientos Huracanados Que pueden arrancar Casas Que le pueden dar Vuelta A trailers Hermano Que están parqueados Que poderosos Son esos vientos Nosotros no tenemos Eso por el área Donde vivimos Verdad Que gracias a Dios Bueno tenemos Otros problemas Terremotos De laves Erupciones Que también Son cardíacas Pero lo que La Biblia dice Es Refugio Contra el viento Hazlate acordados Se acuerdan Cuando estuvimos En el retiro En el mundo Y la carpa De los niños Hermano El viento Ese era Ese era el diablo Hermano No No de veras Es que no había razón Era época De calor Y nos llueve Y con esos vientos Al nombre Ahí fue tremendo Ahí Habíamos invitado Un hermano Que tiene En su ministerio Internacional Y que Actúa así Como un payaso Salió corriendo Y los hermanos Que Que siempre sirven En las áreas Que son generalmente De la iglesia De las iglesias Nuestras Que valientes Hermano Ahí Le hicieron Ganas Rescataron Protegieron Cumplieron Su papel De refugio De que iglesias Eran Ustedes A ustedes Había No será Que sos Conán No No porque Ustedes Fueron los Que salieron Adelante Se agarraban Es que Hermano Miren Hasta que uno No vive Una cosa así No se puede Poner a pensar Que un viento Puede ser Tan peligroso Tremendo Aquí lo más Que hace Uno Es que Mira Donde dicen Que son Remolinos Del diablo Que levantan Tierra O que se Hacen La ropa Que dejó En el Tendedero Se le hace Así Y se llena Pero Esos vientos Son peligrosos Pero porque Estoy haciendo Tanto énfasis Porque eso Es prototipo De lo Peligroso De los Vientos En el Sentido Espiritual Miremos Le voy A leer Unos Dos Versículos Acá Dice Génesis 41 6 Y aquí Que siete Espigas Menudas Y quemadas Por el Viento Solano Brotaron Después De aquellas Y se Devoraron Las espigas Que estaban Llenas De fruto ¿Verdad? Pero cuando Cuando Da la Explicación José Mire lo que Dice 41 27 21 Versículos Después Si Dice Y las siete Vacas Flacas Y feas Que subieron Detrás De ellas Son siete Años Y las Siete Espigas Quemadas Por el Viento Solano Serán Siete Años De Hambre Entonces Aquí Podríamos Como Colegir Como Concatenar Vientos El peligro Vientos Con Años De Hambre Podríamos Decir Vientos Igual A Hambre Entonces Si nosotros Somos ministros De Isaías 32 1 Y 2 Como Pastores Tendríamos 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 Tener Silos Llenos De Trigo Para Poder Combatir Contra El Hambre De La Palabra Porque La Biblia Es Lo Que Dice Aquí Yo Voy A Traer Hambre Sobre La Tierra Pero No Hambre De Comida Ni De Pan Ni De Trigo Sino Que Hambre De La Palabra Entonces Hay Un Hambre De Justicia Y Hay Un Hambre De Palabra Nosotros Deberíamos Entonces De Ser Un Refugio En Donde Se Contengan Silos Silos Ya Ya Grano Procesado A punto De Ser Trasladado Para Convertirse En Pan Pero Guardado Que Significa Esto Hermano Mire Una Preguntita Cuántos Han Leído Los Cuatro Evangelios Alas Si no Lo Han Leído Si es Pastor Si Lo Vamos A Tener Que Sancionar Hermano Cuántas Veces En Los Cuatro Evangelios Usted Mira A Jesús Leyendo La Biblia Si Cuántas Veces En Cuánto Tiempo Tres Años Y Medio O sea Que Usted Me Está Diciendo Que Jesús No Leía La Biblia Bueno Si Claro Ya Ya Si Yo Me Sé Todas Esas Salidas De Cerco Viejo Que Pasa Que Le Daba Palabra No Necesitaba Si Todo Lo Que Sabemos Pero Literalmente Solo Lo Estamos Leyendo Una Vez Porque Si Porque Le Era La Palabra Porque La Palabra Estaba Metida En Su Corazón Acepto Lo Acepto Como Lo Voy A Aceptar Si El Verbo Hecho Carne Pero Porque Hermano No Le Daban Tiempo Ni De Ni Si Quiera De Comer No Dice La Biblia Eso Dice Que Estaban Tan Ocupados Que No Les Daba Tiempo De Comer Y El Señor Les Dijo Apartémonos Para Acá Para Poder Comer Tranquilos Porque Toda La Gente Les Caía Y No Con Autógrafos Ni Con Selfies Sino Que Todo El Mundo Quería Que Ore Por Mi Ore Por Mi No Los Dejaban Ni Comer Se Fueron En La Barca La Gente Lo Siguió A Través De La Orilla Iban Corriendo En La Orilla Para Ver En Donde Iban A Llegar Ellos Y Caerles Ahí Entonces Que Tiempo Le Dar El Hermano Se Cansaba Tanto Que En Medio De Una Tormenta Se Durmió ¿O Usted Cree Que Se Hizo El Dormido Usted Se Ha Podido Dormir En Medio No Sé Alguna Vez Usted Ha Estado En Un Vuelo En Donde Empieza A Temblar El Avión Y De Repente Puro Subi Baja Y Las Hermosas Levantan Los Brazos Eso Da Miedo Eso Da Miedo Ahí Se Ponen A Cuenta Todos Hermanos Pero No Sé Si Alguna Vez Usted Ha Estado En Una Situación De Esas Pero Si Ha Estado La Pregunta Sería ¿Y Se Puede Dormir? Si Solo Con Subirse Al Avión Ya No Puede Dormirse Tiene Que Tomar Ansiolítico Saber Cuantas Cosas Cosas Pero Jesús Estaba Tan Cansado Que Se Subió A Una Barca Hermano Nosotros Vimos En Israel El Tamaño De Esas Barcas Que Barbaridad Una Barquita Hermano Con Doce Personas Trece Personas Ahí Hermano Se Durmió El Agua No Lo Despertaba Imagínese Uno Dice Y Entonces El Señor Sacó Un Rollo E Iba Leyendo Para El Próximo Mensaje Iba Haciendo Su Power Point Su Keynote Bajando Dragones Así De Internet Volando Entonces De Donde Sacaba Todo Eso Si Usted Ya Me Dijo Que Le Da La Palabra Pero No Le Parece A Usted Cuando Empezó El Ministerio El Señor Aproximadamente A los Treinta Años No Le Parece Que Por Treinta Años Pasó Leyendo La Biblia Que Cuando Tenía Doce Años Le Metió Unas Confundidas A Los Meros Maestros Por Qué Por Qué Porque Era Curioso No Es Que Leía La Palabra Se La Sabía El Apóstol Pablo Se La Sabía Y Mencionaba Y fíjese Usted Que No Es Como Muchos De Nosotros Que Nos Hacemos Mucho Porque No Sabemos Ese Texto Está En Tal Versículo Tal Capítulo El Apóstol Pablo decía En Cierto Lugar De La Biblia Dice Pero Así Decía No Estoy Diciendo Que No Lo Hagamos Pues Está Bien Si Tenemos Esa Facilidad Como No Estoy Diciendo Que No Hagamos Power Point Sino Que Simple Y Sencillamente Estoy Diciendo Que Hay Un Período De Preparación Para Los Ministros Esto Es Parte De De Ese Período Donde Usted Viene Apunta Está Está Siendo Equipado Pero Llega Un Momento Que Está Tan Ocupado Que Le dice Hermano Disculpe No Vino El Pastor No Vino El Predicador Se Avienta Usted El Mensaje Con Mucho Gusto Temblando Pero Usted Sabe Que Va A Abrir La Boca Y El Señor Se La Va A Llenar ¿Verdad? Denle Un Aplauso ¿Por qué? Porque Tiene Silos Tiene Silos ¿En Cuánto Tiempo Llenaron Los Silos José ¿Cuánto Tiempo? Siete Años Cuando Vino El Tiempo Del Hambre Entonces Hay que Aprovechar Cuando Hay Tiempo En Vez De Andar Rascándose La Barriga En Una Playa Bueno Y Si Vas A La Playa Llévate La Biblia También No 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 Tengo Nada Contra Las Playas Tampoco Entonces Ahí Vemos Ahí Vemos Un Peligro Del Viento Que Causa Hambre Y Nosotros Debemos Ser Refugio Miremos Otro Así Rapidito Porque Vamos Con Tiempo Yo No Creo Que Vayamos A Llegar A Las Cidades De Refugio Aunque Me Gustaría Mucho Para Explicarlas Un Poco Porque Es Lo Que Deberíamos De Hacer Pero Aquí De una vez Lo Estamos Diciendo Y Extendió Moisés Su vara Sobre La Tierra De Egipto Y El Señor Hizo Soplar Un Viento Del Oriente Sobre La Tierra Todo Aquel Día Y Toda Aquela Noche Al Venir La Mañana El Viento Del Oriente Trajo Las Langostas Aunque Esta Fue Una Plaga Que El Señor La Envió Es decir El Peligro Es El Viento Hemos Homologado Al Viento Con El Hambre Aquí Lo Podríamos Poner Como Un Sinónimo Espiritual De Las Langostas Las Langostas Es Un Ejército De Dios Las Langostas Hermanos Se Comen Todo Se Comen El Tallo Las Hojas El Fruto La Raíz No Dejan Nada Son Cuatro Tipos De Estadíos De Langosta Lo Dice La Biblia En El Libro De Joel Langosta Yelek Bueno El Pulgón Saltón Revoltón Y ¿Cuál Es El Otro? La Oruga Todas Se Comen Una Parte De De Planta Dejan En Trozos Aquello Ni Siquiera Los Trozos Dejan No Les Dejará Ni Raíz Ni Rama Dice Malaquías Capítulo Cuatro Que Ese Es Es El Peligro Entonces ¿Cómo Podríamos Nosotros Ser Refugio? Si hay Una Plaga De Devoradores Porque La Langosta Es Prototipo Del Devorador Hay Varios Animales En La Biblia Que Son Prototipo Del Devorador El Dragón Es El Devorador La Serpiente Es El Devorador El León Anda Alrededor De Nosotros Viendo A Quien Devorar Los Cuervos Son Devoradores De La Visión De Los Ojos El Aguilucho Son Devoradores También Las Langostas Son Devoradores Cuando La Biblia Dice Que Cuando Alguien Diezma A Placa Mata Reprende Al Devorador Está Hablando De Todos Esos Animales Que Son Como Figura O Prefigura Del Devorador Entonces Bueno Se Aceptan Sugerencias ¿Cómo Podríamos Ser Refugio Nosotros Contra El Devorador Mire Si Usted Lo Que Activa Es Que Dios Le Reprenda A usted El Devorador Pero Eso No Es Lo que Estoy Diciendo Yo Le Estoy Diciendo Que Usted Va A Ser Refugio Si Usted Va Ser Si Usted Va Ser Refugio Entonces Va A Tener Que Enseñar A Los Hermanos Aquellos Diez Men Claro Les Puede Estar Enseñando Con Su Ejemplo Si Entiendo Eso Pero La Cuestión Es Que Se Nos Tienen Que Quitar De Nosotros El Concepto El Prejuicio Estos Hermanos Creen Que Yo Ando Detrás De Su Dinero Pues No Voy A Pedir Nada Pero No Sabes Que Cuando No Estás Pidiendo Nada Les Estás Quitando La Oportunidad Que Ellos Puedan Ofrendar No Para Que Tú Tengas Dinero Porque Si Eso Es Lo Que Crees Así Vas A Creer Cuando Te Ministre El Pastor Me Entender No Me Entender No Consolvencia Tengo Que Decirlo Porque Para Empezar Ninguno De Ustedes Me Puede Acusar De Lo Contrario Yo No Me Pongo Me Paro Aquí Para Pedirle Dinero Para Nada Ni Para Los Retiros Ni Para Hacer El Templo A Las Ovejas El Parqueo Hermanos Pro Parqueo Nada Nada Empezamos A Trabajar Y A Trabajar Y Con Lo Que Ellos Dan Se Hace La Cosa El Retiro La Esplanada La Carpa Todo Lo Es Igual No Pongo Hermanos Vamos Si De Algunos De Ustedes Brota Y Trae Esos Eran Otros Veinte Pesos Que Dios Le Puso A Usted En Su Corazón Pero Entonces Lo Digo De Esta Manera Hago Esta Aclaración Primariamente ¿Por qué? Porque Entonces Vengo Yo Viene Usted Y Usted Presenta Sus Diezmos En El Alfolio Apostólico Entonces Yo Por Favor Oígame Con Oídos Circuncidados Me Convierto En Un Refugio Contra La Langosta Porque La Langosta Es El Devorador Porque En Esta Vida Dice El Libro De Hebreos Hombres Mortales Reciben Los Diezmos Entonces Eso Es En Mi Caso Pero En La Iglesia Donde Usted Está Cuando Usted Les Enseña Consolvencia A Ellos Y No Por Andar Detrás De Su Dinero Ni Nada Y Ah Que Esta Oveja Si Estaba Bien La Nuda Reprendo En El Nombre De Jesús Eso Pues Si Porque Eso Sería Muy Lamentable Que Prevaleciera En La Mentalidad Nuestra ¿Verdad? Pero Cuando Usted Presenta Ese Principio Bíblico Usted Se Convierte En Un Refugio Porque Ellos Llegan Entienden Y Entregan Su Diezmo Ellos Al Señor Por Medio De Usted Ellos Están Llegando A Un Refugio A Un Refugio Contra La Langosta Eso Si Que Está Cardiaco Porque Está Muy Difícil Decir Dame A Mi Primero Eso Lo Dijo Aquel Profeta Pero Por ejemplo A Mi Me Contaron Uno De Los Pastores Nuestros Me Contó En Algún Momento De Un Hermano Que Ivo A Predicar A Su Iglesia Un Buen Hermano Que Ivo A Predicar Yo Lo Conozco Y Me Cae Bien Lo Usa el Señor En El Orden Profético No Es De La Misión Tengo Que Harto Para Que No Voy A Pecar Llegó A la Iglesia Predicó El Hermano Le Dio Una Ofrenda Generosa Él Agradeció Lo Bendijo Y Se Fue Y Al Rato Lo Llamó Y Le Pidió Pero Le Pidió Más o Menos Diciéndole Como Elías Soy Tu Oportunidad Cuando Me Me Lo Contó Yo Lo 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 Mal Pero Cuando Lo Vi En La Biblia No Lo Vi Mal Porque Eso Lo Puede Utilizar Cualquier Persona Para Empezar Aquí Esto Es Oportunidad Hermanos De Su Apóstol Traiga Traiga Reprendote Verás Hermano Pero Eso Se puede Volver Un Extremo En El Cual Nosotros Por Prejuicio No 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 Necesitamos Nada Tampoco Hermano No 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 Es Así Uno Debe Administrar Las Ofrendas No Por Necesidad De Obligación Sino Para Como Una Bendición Porque Es Bienaventurada Cosa Dar Que Recibir Pero Uno Como Ministro Digamos Uno debería Tener Cubiertas Todas Las Actividades Que Realiza De Antemano Ya Está Cubierto Esto Ya Está Cubierto Va A Haber Ofrendas Si Van A Haber Para Que Para Que El Pueblo Se Ha Bendecido Si Ya Está Cubierto Todo Cuando Vino Retiro De Verano Pues Por Ahí Debe Andar El Auditor Ya Estaba Cubierto Todo Antes De Que Empezara Porque El Señor Lo Había Provisto Lo Había Provisto Entonces ¿Por qué Recogieron Ofrenda Hermanos Serios? Pues No Por Nosotros Para Recapitalizarnos Olvídese Jamás Hubiéramos Llegado No Hubiéramos Llegado Exacto Para Ser Un Refugio Que Si Alguien Decía Mira Hermano Yo Quiero Participar Dando Apoyando Para Esta Actividad Aquí Traigo Cien Que Tales Perfecto Eres Parte De Ni Siquiera Sabes Cuanto Costó Pero Te Volviste Me Volví Un Refugio Para Él Vuelvete Refugio Bueno También La Biblia Dice Que Los Profetas Se comen Las Langostas Así Era Juan El Bautista ¿Cuál Era Su Dieta? Miel Silvestre Langostas Pero Langostas Siapulines Pues Yo Tenía Un Mi Cuate Que Hablaba Bien El Inglés Y Le Estaba Traduciendo Del Español Al Inglés A Unos Norteamericanos Mientras Estaba Predicando Alguien Y Y Entonces Empezó A Decir Entonces La Comida De Juan El Bautista Dijo El Que Estaba Predicando Eran Langostas Y El Dijo La Comida Juan El Bautista En Inglés Lobsters Los Lobsters Son Langostas Pero Marinas Langosta La Termidorm ¿Va Usted? ¿Qué Esa De La Comida Era Locust Langosta Chapulines Entonces Se Come Las Plagas La Unción Profética Una De Las Cosas Que Tiene Que Hacer Es Comerse Las Plagas Pero No Tenemos Que Andar Llamando Un Profeta Para Que Se Vaya A Comer Las Plagas Y No Se Engordar Lo Hacer Es Trasladar De Lo Que Le Dieron Me Bendijeron Con Esto Aquí Está Mate Las Langostas Refugio Contra Las Langostas Eso Es Un Pastor Pero Tiene Que Tener Unción Profética Y ¿Cómo La Va A Recibir? Pues Siendo Ministrado Proféticamente Pero Hermano Si para Que Se Acabe La Langosta En Tu Congregación Tienes Que Amar A Un Profeta Perdóname Pero Me Vas A Matar A Todos Mis Profetas Y No Tengo Muchos Ni Si Quiera Su Iglesia Van A Poder Atender Porque Van Andar De Congregación En Coración Comienzan La Langosta No Hombre Que Ministren La Unción Que Dios Le Dio Si Eso Es La Obra Del Ministerio Dejar De Ser Uno El Centro Para Que Yo Voy A hacer Eso Que Se Multiplique La Unción Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y Magistral Por Todos Lados Y Que Todos Los Pastores Funcionen Con Las Cinco Unciones Que Un Pastor Que Un Apóstol Lle Quede Esa Unción Aunque Él No Sea Apóstol Le Quede Esa Unción Y Eso Lo Confunden Muchos Porque Fluyen En La Unción Apostólica Y Creen Que Son Apóstoles Los Lentos Eso No Es Así Se Les Va A Acabar La Cuerda Pero Cuando Hay Un Profeta Hace Lo Mismo Pero Es Tan Importante Es De Esta Administración Que Proviene De Todos Los Ministros Padres Santos Se Fue El Tiempo Dios Mío No Puede Ser Hombre Ay Dios Miremos Otra Ya Bravo Oh Este es Tremendo Y Salió De Parte Del Señor Un Viento Que Trajo Codornices Un Viento Que Trajo Codornices Un Viento Que Trajo Carne Porque Eso Fue Lo Que Dijeron Estamos Hasteados De Esta Comida Miserable Queremos Carne O sea El Viento El Peligro Trae Es Podría Ser Sinónimo Espiritual De La Carne Desde El Mar Les dejó Caer Junto Al Campamento Como Un Día De Camino De Este Lado Y Un Día De Camino Del Otro Lado Por Todo Alrededor Del Campamento Y Como Dos Codos De Espesor Sobre La Superficie De La Tierra Aleluya Dijeron Aquí Está El Rochoy Que Si Cuando Llegaron Era Bofe De Lo Que Le Dan A Los Gatos Eso Esos Esos Pero Mientras La Carne Estaba Entre Sus Dientes Antes Que La Masticaran La Ira Del Señor Se Encendió Contra El Pueblo Y El Señor Iró Al Pueblo Con Una Plaga Muy Mala Después lo Repite El Libro Los Salmos Esto Que Pasó Que Aún Estaba Entre Los Vientes La Carne Cuando El Señor Los Mató Pero Dice El Libro Salmos Más Puntualmente Dice Pidieron Carne En El Desierto Entonces El Viento Puede Ser Asociado A La Carne Y Aquí Si Nos Detendríamos Porque Manifiestas Son Las Obras De La Carne Entonces Nosotros Podemos Ser Un Refugio Aunque Nos Tilden De Legalistas Ahora Hermano Pero Si Les Podríamos Decir A Los Hermanos Llénense Del Espíritu Santo Y Como Consecuencia Dejarán De Cumplir Los Deseos De La Carne La Carne Es Terrible Y No Se Puede Echar Fuera A Los Chamucos Se Les Puede Echar Fuera Fuera Te Vas Pero Y A La Carne Te Vas Sería Fabuloso Hasta Delgazaríamos Hermano Pero Eso No Se Puede Entonces Hay que Combatirla Todos Los Días De Nuestra Existencia El Tiempo Se Nos Ha Agotado Pero Déjenme Por Favor Pido Su Indulgencia Ya Vamos A Administrar La Santa Cena Ministerial Pero Déjenme Leer Otra Cosita Por Acá Uf Que Tremendo Y Aquí Vino Un Gran Viento Del Otro Lado Del Desierto Y Azotó Las Cuatro Esquinas De La Casa Un Viento Azotó Un Viento Era un Espíritu Porque Ahí habla Que Fue El Enemigo Un Viento Azotó Las Cuatro Esquinas De La Casa Y Esta Cayó Sobre Los Jóvenes Y Murieron Solo Yo Escapé Para Contártelo Esto Son Los Vientos Aquí Pueden Ser Catalogados Como Los Peligros Que Azotan Sobre Nuestras Generaciones Espirituales Y También Biológicas Esas Generaciones Por Las Cuales Constantemente Debemos De Orar De Bendecirles Y De Suplicarle Al Padre Que Cual Hijo Pródigo Regresen A La propia Casa Y No Se Queden No Hagan Su Propia Instalación En Donde Hagan Sus Propias Locuras Porque Eso Era Lo Que Hacían Estos Muchachos Dice Que Cada Día Celebraban Banquete En Casa De Los Hermanos Y Esa Vez Estaban En La Casa Del Hermano Mayor Y Pues Yo No Sé Pero Estaban Con Vino Siempre Las Borracheras Que La Biblia Describe Siempre Terminan Mal Siempre Terminan Con Muerte Y Entonces Aquí El Viento Podría Hacer El Peligro Sobre Nuestras Generaciones Y Eso Se Está Dando Hermano Eso Se Está Dando Ahora Pues Ya Hay Iglesias Específicamente Para Jóvenes Y No Puede Ser Si La Iglesia Es Para Todos Es Una Locura Y La Gente Acepta Esas Cosas Una Iglesia Para Jóvenes Una Iglesia Para Ricos Una Iglesia Para Mujeres Una Iglesia Para Hombres No Hombres La Iglesia Es Para Todos Es Mire Perdone Que Haga La Comparación Es Como Cuando Un Político Dice Yo Soy El Presidente De Los Pobres Y Todos Los Demás Que Es Presidente De La Nación No Los Pobres Acaso Los Pobres Sagen La Nación Pues Y Tiene Que Ser Parejo Si La Biblia Lo Dice Dice Cuando Iban A Juicio Dice No Vas A Juzgar A Favor De Un Pobre Porque Sea Pobre Imagínense Que La Biblia Decía Eso Entonces Dentro De Nosotros Hermano Que No Es Que Esa Iglesia Es Bonita Hermano Porque Solo Jóvenes Llegan Que Bueno Porque Quiere Decir Que Si Les Trasladan Bien La Estafeta Se Va A Prolongar Todo Pero Si Si No Hay Viejos Hermano Mire Pues Se Lo Voy a Poner De Esta Manera Ser Viejo Es Una Bendición No Mucho Lo Cree Este Yo Vi Que Unos Hicieron Así Amén Hermano Con Clavito Es Una Bendición Para Empezar Eso No Vivió Hermano Yo Después De Que Rebasé La Frontera Esa Que Ya Le Confesé A Usted En Público Hermano Que Bárbaro Esto Voy A tomar A Hacerme Mi Examen De Sangre Entonces Cuantos Años Tiene Hasta Me Quiero Aumentar La Edad Hermano Así Con Orgullo 85 Pero Que Bien Se Mira De 85 Sí Porque Si Les Digo 60 Y Dice Ala Pero Se Mira Como Que Lo Rodaron Pache En Las Calles De La Antigua Pero Mire Es Es Bendición Todo Lo Que Hemos Vivido Hemos Sido Testigos De Tantas Cosas Hermano Pero Cosas Tremendas Que En Algún Momento Lo Creímos Y Después Nos Dimos Cuenta Que Nos Habían Tonteado Yo Ya Estaba Vivo Cuando El Soldadito Mató A Castigar Ay Dios Usted Ni Sabía La Hermano Mira No Saben Los Hermanos Cuanto Saben Que Mataron A Castigar Cuanto Saben Que Se Murió Marilyn Monroe Eso Si Y Que Decían Que El Soldadito La Había Matado Y Que Le Había Encontrado Un Diario Al Soldadito Y Uno Decía Que Tremendo Hermano Que Soldado De Los Nuestros Va A Llevar Un Diario Entonces Uno Como Que Se Va Volviendo Un Poco Más Escéptico No Escéptico Sino Que Como Que Va Adquiriendo Un Poco De Experiencia Y Entonces Se Va Cumpliendo Aquello De Que Gato Viejo Casa Sentado Entonces Una Bendición Que Hayan Viejos Y Una Bendición Que Hagan Jóvenes Entonces La Iglesia Se Alegrará En La Danza Los Jóvenes Y Viejos Juntamente Esa es una Bendición Jóvenes Y Viejos Jóvenes Y Viejos Jóvenes Viejos Seminario Seminario De Escatología En Gringolandia Todos Los Cuates Eran Expositores Angloparlantes Se Hizo En En Tampa En Tampa Creo que Fue Florida Y Cuando Yo Vi El Anuncio Estaban Mis Héroes Perri Stone Grand Jeffrey Padre Santo Solo La Crema Y Nata Yo dije Voy a ir Y Me voy a Arriesgar Pero Para que No se me Escape Nada De lo Que Digan Me Voy a Llevar Un Traductor Conmigo Le dije A un Hermano Que Parlaba Bien El Inglés Tú Me Acompañarías Y Me Traducirías Si Claro Que Si Con El Brazo Doblado Me Lo Tuve Que Llevar Por Cierto Y Fuimos Hermano En Ese Tiempo Yo Todavía Tenía Un poco De Pelo Él Y Yo Éramos Los Un Éramos El Lunar Pero No Por Hispanos Todo Hermano Eran Viejos Se Miraba Puro Campo De Algodón Se Miraba Como Yo Me Sentaba Hasta Atrás Puro Campo De Algodón Mirada Hermano Y Yo Le Decía Hermano Elmer García Fue El Que Me Acompañó Tutocayo Me Traducía Y Ahí ¿Qué Dijo? Y Todos Eran No sé Si se habían Pintado El pelo O Si era Requisito Y a mí No me Dijeron Pero Entonces Entendí Que La Generación Siguiente De Aquella Gran Nación No Había Sido Conquistada Por El Anhelo Del Retorno Del Señor Me Quedé Impresionado Muy Impresionado Eso Fue Lo Que Me Impresionó No Me Recuerdo De Un Solo Tema Que Dieron Los Monstruos De La Canción Solo Me Recuerdo Que No Había La Próxima Generación Entonces Ni Solo Viejos Ni Solo Jóvenes Viejos Y Jóvenes Juntamente Somos Super Valiosos Todos Hombres Y Mujeres Jóvenes Y Viejos Y Hay Que Darle Paso A Los Niños Y A veces Cuando Vengo Aquí A La Iglesia Porque De De A Cuando Vengo Entro Y Me Encontro A veces Con Algún Servidor Bien Entacuchado Niño Y yo Me Saluda Bien Y yo Lo saludo De plano Que el papá Entacuchado Se lo Trajo Pero Digo Yo En donde Yo crecí He Hido Eso Me 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 Sacan Porque Súper Privilegio Pero No El papá Ahí Está Enseñándole A su Muchachito Ven Vas A Servir Y con corbatín fijo yo esto es que tremendo bueno tiene tiempo quiero ver si hay otro los terrores me asaltan de repente mi honor es perseguido como por el viento entonces un enemigo es el viento que son espíritus porque son ruaj verdad pero que persiguen el honor tratan de manchar descalificando o desacreditando y tú tienes que ser refugio contra ese viento no puedes permitir hermano esto es un consejo ministerial digamos nosotros nos enteramos de cosas porque nos toca ministrar y hermano nos toca enterrarnos de pecados cardíacos bueno todos los pecados son cardíacos pero unos más que otros pero lo que deberíamos estar pensando es que el señor a nosotros nos ha puesto como refugio entonces no como encubridores del pecado no pero si para proteger al que pecó para su restauración es decir lo vamos a poner de otra manera pues aquella parejita de enamorados los miramos muy muy melosos hasta en el culto ella se le recostaba así en el pecho a él patojitos se les dijo que no lo hicieran solamente estoy inventando un caso no vaya a creer que estoy testificando de algo ahí está de repente la noticia uno de los padres hermano la destrucción llegó a mi casa ¿qué pasó? mi hija ¿qué pasó? la atropelló un carro ¿qué pasó? ¿está embarazada? hijo ¿qué edad tiene? menor de edad yo quiero meter a la cárcel a ese infeliz desgraciado que la embarazó y él ¿cuántos años tiene? también es menor de edad ¿cómo le vas a desgraciar la vida al otro también? y se quieren sí se quieren ellos pero son unos locos ¿qué van a hacer? ¿cómo van a vivir? déjese charasia siempre es usted también hombre bueno es otra cosa entonces hay iglesias en donde como son tan santas tan sagradas por ahí no entra cosa inmunda que los obligan a que pidan perdón en público y los testigmatizan para toda la vida y ahí tienen que pasar el domingo de Santa Cena bueno y el pastor con cara así que bravo hable y pobre pato bueno pues sí hermanos yo este yo quiero contarles verdad que este nosotros verdad eh hace algún tiempo la verdad que no queríamos pero si queríamos pero la verdad que puro cantibla pero pues de modo verdad y ni siquiera saben como decirlo los patojos por favor entiéndame que no estoy actuando como un alcahuete por favor pero no se trata de humillar a la gente no se trata de hacer de nuestro de ellos y de estigmatizarlos se trata de levantarlos hombre sobre todo son jovencitos hermanos que para toda la vida los van a fastidiar imagínense lo que les van el cartel que les van a poner ahí entonces y ahora le toca la patoja llorando y algunos algunos lo que hacen es que ponen la cortina del llanto así le llamo yo que para no hablar se ponen a llorar no porque de veras quieran llorar sino que no quieren hablar y ellos dicen con el llanto me zafo entonces como eso el llanto conmueve a la gente cuando alguien empieza a llorar se le quiebra la voz y no está hablando los que están ahí empiezan aleluya gloria a Dios como para animarlo ya ahora se van a casar pero no le vamos a casar en la iglesia y ella de amarillo perdóneme pero no deberíamos ser refugio y no deberíamos ser refugio del honor claro yo entiendo que hay infelices que se meten en las iglesias a hacer cosas que no deben y deben de ser también expuestos pero estamos en el sentido común me doy a entender lo que estoy diciendo hermano que nosotros de donde proteger hombre a mi siempre me llamó la atención el mar de bronce con los doce bueyes porque los doce bueyes digamos estaban unos viendo hacia el norte otros hacia el sur este y este estaban viendo hacia allá tres bueyes hacia allá tres hacia allá tres hacia allá tres hacia allá y en medio la fuente de bronce el mar de bronce todos los que se acercaban a lavarse las manos y los pies para entrar al santuario se topaban con la cara del buey entonces si le querían ver sus partes de atrás su inmundicia al buey que estaba hasta atrás vamos a verle las ancas al otro buey yo imagino pues ese es el sentido espiritual por favor simbólico me imagino que el buey que estaba enfrente le hacía así también para no dejarlo ver porque no es encubrir pero si es cubrir es porque mire pues como dice la biblia que el amor encubre las faltas y como dice ah pero si las cubre entonces entonces en este caso el honor de la gente el honor de la gente no le levantes plumitas a la gente ¿por qué lo vas a hacer? lo vas a estigmatizar hay gente que llega a la iglesia solo porque son hijos de Dios de veras hermano no porque su testimonio se los hicieron trizas en esa iglesia dos dos tres hermanos chismosos ahí ceviche a cualquier hermano hermana bueno un día que llega el hermano y lo toca el señor al hermano ahí y se le sale una lágrima hasta pasa al frente ay gracias a Dios que el golpeador pasó adelante como así el golpeador si es que golpea a su esposa siempre porque la otra es chismosa y eso es lo que dice hermano no hombre hermano mire el honor suyo es muy valioso no le demos vueltas a eso peor ahora hermano con las redes sociales con la inteligencia artificial hermano usted no vio un como un video que que se volvió super viral con inteligencia artificial que hicieron de Nayib Bukele no donde él está bailando así semidesnudo con inteligencia artificial pero así millones de personas y no es él estaba viendo esa cosa una mujer que muy jovencita ya ponen proporciones muy muy guapa y todo y que saca ese su ¿cómo se llamaría? ese tipo de publicaciones que hacen los youtubers bueno esa es una publicación ¿ah? sí esos reels que hacen y esa esa muchacha gana 20 mil euros mensuales por todas las publicaciones que saca y no existe no existe alguien la creó con inteligencia artificial y no existe y gana 20 mil euros el que la creó de plano ahora se imagina que a usted lo ponen en una cosa de esas lo pueden poner haciendo cualquier cosa en una playa nudista o cometiendo un crimen ¿y qué? es bien tremendo hermano es bien mire nosotros estamos en una en una línea de tiempo bien linda bien emocionante tenemos tantas bendiciones ay Dios mío tantas cosas pero también amigo tenemos peligroso tenemos unos peligros tremendos esa cuestión de la inteligencia artificial tienen que legislarla rápido sí o sí si no la legislan ahí va a haber si no la legislan va a haber cosas bien espantosas en donde van a poner a unos en contra a otros entonces el honor el honor de sus hermanos el honor de su familia el honor de sus padres debe ser conservado el honor de las ovejas que usted pastorea aunque ellas verdaderamente han cometido algún problema usted está llamado a corregir a bendecir y a proteger si eso es lo que hace usted con sus hijos acaso usted le anda contando bueno algunos sí va pero acaso usted le anda contando a todos los errores pecados que cometen sus hijos usted no sale Javier haz lo que hizo este no usted le metió una buena sopapea al patojo pero se queda callado y cuando le preguntan por qué estás tan serio con el muchacho ay te cuento después y no cuenta porque se está protegiendo el honor de él verdad y las ovejas deberían de ser nuestros hijos espirituales entonces el honor no que ese es aquí no pero tranquilo no le pongan epítetos todavía hombre aunque si yo sé que hay verdad cosas tremendas bueno tiene que haber equilibrio quiero ver aquí padres ala no este fue el primero que usted escribió cuando hablamos de este tema estoy seguro Efesios 4 14 para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina tú eres refugio contra todo viento de doctrina por la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error debo finalizar por causa de que tenemos que entrarle a la administración de la santa cena que es una herramienta una bendición una ordenanza de parte de dios entonces hermanos cumplamos nuestra tarea de refugio ya no llegué a las ciudades de refugio pero pégeles ustedes una revisadita por si no las mencionamos después son seis ciudades de refugio tres del lado del desierto tres del lado de canaán en el lado del desierto si mal no recuerdo estaba sedes era la primera había una en neftalí había una otra que se llamaba ah creo que quería hebrón hebrón y bueno ahí están en josué están más específicos y miren lo que eso significa padre en el nombre de jesús nosotros queremos encajar en el perfil de ser refugio de ser refugio ciudades de refugio señor concédenos crecer de tal manera que podamos llegar a hacerlo en el nombre de jesús te lo estamos solicitando te lo estamos pidiendo te lo estamos suplicando y hoy señor que venimos aquí al banquete sagrado juntamente con los ministros tenemos que reconocer nuestras faltas nuestros pecados nuestras fallas nuestras carencias que a veces incluso pensando que estamos haciendo el bien quizás no lo estamos haciendo por eso te pedimos señor que nos libres aún de los pecados y de aquellos que nos son ocultos ante nuestros ojos pero aquellos de los cuales tenemos convicción de que hemos fallado señor te suplicamos de misericordia desarraiga de nosotros todo receptor señor toda raíz para que no brote en nombre en nombre de Jesús ayúdanos señor por favor ten piedad de misericordia de cada uno de nosotros te pedimos perdón y te pedimos que nos hagas perdonadores también tan difícil como pedir perdón el poder perdonar también hoy señor queremos establecer más y más fuertemente los vínculos los lazos de amor de amistad entre todos nosotros de compañerismo queremos discernir el cuerpo de Cristo para poder presentarnos en este banquete y por eso te pedimos perdón señor porque si no lo hemos hecho adecuadamente permite que haya un espíritu de unidad de amor de genuino interés del uno por el otro de admiración mutua señor de reconocimiento de la obra que tú haces en el consiervo en el nombre de Jesús señor te pedimos que bendigas este pan y esta copa este pan que tipifica señor el cuerpo la carne que tú diste por la vida del mundo en el nombre de Jesús comamos todos en el nombre de Jesús la copa del nuevo pacto en su sangre ponen alto dale gracias por el nuevo pacto en el nombre de Jesús bebamos todos en el nombre de Jesús dale gracias al señor sabiendo que es la misericordia de Dios sobre tu vida es una oportunidad más señor de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia y ayúdanos a ser misericordiosos ayúdanos a ser refugio señor para el necesitado ayúdanos señor a ser sombra corrientes de agua señor ayúdanos a ser abrigo en el nombre de Jesús gracias padre amén amén bendice señor las ofrendas y los diezmos que tus siervos traen al alfolí apostólico multiplícales multiplícales en ambos lugares en ambas vidas en su arteza señor en el nombre de Jesús en su mesa reprende al devorador señor en el nombre de Jesús amén amén pueden pasar mis hermanas recibiendo las ofrendas y quisiéramos bueno aquí están los pastores apóstoles profetas miramos a seis de ellos aquí verdad los saludamos cordialmente Juanito hermancito Gerardo que nos asustó a principio de la semana pero ya está lo miramos bien fuerte gracias a Dios bien fuerte bendito Dios verdad y hemos estado orando por ti ya podemos dejar de orar no no seguimos hermano Raulito también hermano Freddy los Freddy hermancito bueno todos los bendecimos en nombre de Jesús gracias por estar con nosotros y hermancito ya regresaste a tu sede regresaste a tu sede Germain de la fuente estás en Argentina o en Honduras o en Chile no me oye parece que no me oye bueno pongamos entonces a los a los otros hermanitos mientras quien es el que está encargado hoy hermano quien Ramiro mira ahí están los saludamos un abrazo mis amados hermanos siempre los miro en la madrugada orando conmigo que lindo y los miro ahí de pie aunque no a todos verdad esta no es una protesta pero que bien que bien les saludamos a todos pongamos las siguientes páginas son cuatro páginas ah pero ahí estaba metida la la página de de los supernicados ok bueno los saludamos hermanos perdón pero es que dan ganas de quedarse viendo ahí a todos y decir aleluya hermano Ramiro que tienes que decir que hablen por el hijo de un pastor que tuvo accidente y dice Jimenita que a los pastores les van a dar una invitación especial para la iglesia para el retiro de mujeres para ah ok y pero van a hablar no ya las tienen las semanas pero que a lo mudo dale el micrófono así como así como a veces le aparecen cosas en el escritorio a uno y dice aquí que pasó no pero eso se podría convertir en una queja mejor no entonces que pasó hermano nos van a invitar a que buenos días hermanos buenas tardes Dios les bendiga a todos el día de hoy les queremos entregar a las hermanas pastoras una invitación para el retiro de damas para su congregación las hermanas del grupo Rebeca que son las que pasaron ahorita con los alfolís les van a estar entregando esta invitación al salir a la salida del servicio si la hermana pastora no vino se las vamos a entregar a los pastores si las hermanas de Rebeca ya tienen la instrucción para que se las puedan entregar también a los pastores pero no se van a comer el mandado hay que entregarle la invitación a la hermanita si espero que nos estén oyendo y que sepan que los hermanos pastores llevan la invitación para sus congregaciones ahí entra la invitación va un billete de 100 dólares si no lo reciben ya saben solamente eso perfecto aleluya y mi billete van a decir vamos a orar solo el anuncio del próximo jueves es aquí el estudio aquí en zona 5 amén quisiera pedirles por favor también si pueden orar por mi quizá no ahorita pero si no que en sus devocionales porque me parece que voy a ser intervenido quirúrgicamente entonces les ruego que estén orando por mi en los próximos días no sé exactamente cuando pero una semana no pasa digo yo espero que yo si pase muchas semanas por eso estoy pidiendo su oración y tenemos un hermanito como se llama carlos el servidor lo operaron lo atropelló a él y a su hijito pero el hijo ya está en su casa vamos a orar por él también porfa por mi por Hugo y por quien más por el hijo del pastor Germán Salazar dice que tuvo un accidente y que está en el hospital mire pues reprendemos eso en el nombre de Jesús hermano ya sabes que para la finalización del retiro nos atropellaron también ahí hermano David pero ya está allá está mire Dios te bendiga levanta la mano saluda aquí a los hermanitos así ya estoy decirles muy bien oremos hermano Nelson hermano Henry tal vez subamos aquí y vamos a orar una vez por el apóstol para que el señor le va a pedir por favor si se puede poner de pie hermano Jimmy hermano es que me tengo que hacer una liposucción no 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 es cierto no es cierto alá ya voy a salir de chismes y realidad ahí reprendan el nombre de Jesús señor guárdame por favor hazme invisible ante el mal gloria a Dios padre gracias señor por esta oportunidad señor de presentarnos delante de ti señor venimos poniendo la petición de oración en tus manos señor reconociendo padre que delante de ti estamos y que delante de ti señor está nuestro apóstol hoy venimos poniéndolo delante de ti señor pidiendo señor que en esa intervención padre sea tu espíritu seas tú el médico de médico señor sea tu gracia sobre su cabeza señor hasta la planta de sus pies y tan solo di tu palabra señor y venga la sanidad sobre su cuerpo señor amado creemos en un tiempo señor de milagros padre donde tú harás tu obra poderosa venimos declarando señor también la protección para su familia en esta dimensión señor donde tú lo tienes sea señor reprendido todo espíritu sea reprendida toda enfermedad en el nombre de jesús y lo rodeamos nosotros señor como guerreros como valientes señor con la congregación de príncipes que están en este lugar y declaramos señor la intervención tuya padre desde ya señor aumenta sus fuerzas como tú lo has prometido señor dale señor la la fuerza la valentía señor pero sobre todo padre la pronta recuperación en el nombre poderoso de jesús lo clamamos guarda nuestra madre también señor y declaramos bendición sobre cada uno de sus familiares amén padre te pedimos también por el hijo del pastor germán salazar señor ahí en ese hospital te pedimos que guíes las manos de los médicos señor te pedimos que sean ángeles tuyos que lo guarden te pedimos por nuestro hermano hubo barriento señor que fue operado señor y que su recuperación señor brote con rapidez señor te pedimos también por nuestro hermano sergio nich señor ahí en el hospital para que tú lo levantes señor y que puedas salir del hospital pronto señor en el nombre poderoso de jesús señor te pedimos por cada una de las necesidades que han enviado señor tus peticiones las levantamos hacia ti hacia el trono de tu gracia de tu misericordia señor para que tú las contestes por favor señor en el nombre poderoso de jesús señor lleva también con paz con bendición a cada uno de tus siervos señor que van fuera de la capital que tienen que viajar señor y guárdanos a cada uno de nosotros señor en el nombre poderoso de jesús señor amén y amén dele palmas al señor que le bendiga los esperamos entonces el próximo jueves aquí en zona cinco ah producciones evenecer y rema tv presentó el estudio de pastores de ministerios evenecer con el apóstol sergio enríquez una transmisión en vivo desde la ciudad de guatemala para más información visita nuestro sitio web www.evenecer.org.gt o en nuestras redes sociales o en nuestras Gracias.